Bueno, pues Alberto Garzón, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por atender al país. Bueno, ayer se celebró el primer debate digital de la democracia, se celebró en el país, y yo quería preguntarle cómo vio a los tres candidatos. Y lo que me sorprendió fue que son partidos que cada vez más se parecen entre sí, porque están teniendo unas estrategias legítimas, pero estrategias de moderación de sus propios discursos, de sus propios valores y principios, para caminar a eso que llamamos el centro. Ese centro superpoblado por las estrategias de rentabilidad electoral, y eso hace que en algunos momentos, más allá de determinados matices, de determinados guiños, hayan sido indistinguibles algunas de las propuestas. En ese sentido, creo que los debates en ese sentido quedan cojos, quedan cojos porque lo que es idóneo es que haya una confrontación, y particularmente, a nuestro juicio, el proyecto de Ciudadanos es un proyecto muy peligroso. Es un proyecto muy peligroso, es un proyecto liberal reformista, que plantea cuestiones que son lesivas para la mayoría social, para la gente trabajadora de este país, y que necesitan que sean desmontadas. Y ayer no vi eso, ayer vi a un Podemos y a un PSOE, más atentos a cómo imitar los estilos y las formas de Ciudadanos, que a desmontar elementos centrales de un elemento como es el de, y un programa como es el de Ciudadano. Por eso hemos hecho una invitación a debate con Albert Rivera, para que efectivamente desde la izquierda podamos demostrarle a la gente tanto las mentiras como las alternativas que existen para mejorar la vida de la gente. No sé si se siente solo a la izquierda. Si cogemos a los cuatro partidos con más representación parlamentar de las últimas elecciones, le sumamos a Podemos y a Ciudadanos, nos damos cuenta de que efectivamente la fuerza que está defendiendo una ruptura democrática, y cuando decimos ruptura democrática, decimos una transformación social desde el consenso, desde el diálogo, pero que permita que no se hurte el debate a la gente y que permita que ese proceso constituyente baje a los barrios, la gente de las clases populares puedan decidir en todos los sentidos cómo se va a vivir. Desde luego, ahora mismo somos la única fuerza que apuesta por eso. Todas las demás apuestan por reformas de la Constitución parciales. Y habida cuenta de que nuestra Constitución de 1978 se blindó de tal forma que los elementos estructurales solo se pueden modificar por la vía del artículo 168, es decir, abriendo un proceso constituyente y unas elecciones constituyentes para que la gente debata concretamente sobre lo que se tiene que modificar en la Constitución, evidentemente, apostar por una reforma parcial significa dejar sin tocar lo más importante, las estructuras de poder, las estructuras que han existido en nuestro país desde el franquismo durante la transición, que permitieron que la oligarquía del franquismo siguiera siendo la oligarquía durante la democracia, y una segunda transición en esos términos haría que la oligarquía siguiera siendo la misma. ¿Quién considera que ganó el debate? Bueno, depende de la perspectiva, yo creo que evidentemente había una situación muy compleja, particularmente compleja para Pedro Sánchez, en tanto que no estaba el Partido Popular, pero también al mismo tiempo era compleja para Albert Rivera, porque al no estar el Partido Popular parecía más fácil detectar en Albert Rivera algo que es cierto, y es que es la nueva derecha. ¿Un proedor claro? Mariano Rajoy. Mariano Rajoy, por el hecho de no haber asistido, yo creo que evidentemente hurta la ciudadanía de esa posibilidad, pero también creo que no se sometía a lo que son las necesidades democráticas de un país, y es el hecho de que estuviera excluida la izquierda, de que no estuviera invitada a otras formaciones que tenemos representación parlamentaria. Bueno, en el debate se habló mucho de propuestas, yo quería preguntarle cuál es su propuesta principal para crear empleo, que es el principal problema de los españoles, ¿no? Sí, nuestra propuesta principal para crear empleo, la hemos insistido muchas veces, es la del trabajo garantizado, es una propuesta que consiste en entender que el trabajo no es solo una cuestión que te permita tener ingresos, sino que es una forma de inserción social, y en ese sentido el Estado debería ser empleador de último recurso, es decir, si alguien no tiene trabajo en el mercado privado, no tiene trabajo en sus opciones vitales en su territorio, pudiera asistirse a asistir a un juzgado, ir y demandar que se le restaure ese derecho, es decir, que el Estado tenga la necesidad de generar un puesto de trabajo, porque además hay muchas necesidades que acometer en nuestro país, es un proyecto modesto dentro de lo que son las necesidades del país, son 5 millones de desempleados los que hay, y nuestro proyecto implica un millón de desempleados que saldrían de ese espacio en un solo año, por una inversión bruta de 15.000 millones de euros, y que permitiría desde luego acometer una necesidad básica, y que es una emergencia social para mucha gente. Claro, pero en su propuesta de reforma constitucional, han incluido el trabajo como derecho subjetivo, reclamable ante los tribunales, eso significa que todo lo que estuviera en una situación de desempleo, podría reclamar ante un juez que se le conceda el trabajo, y como efectivamente recordaba, hay 5 millones de parados en España, ¿cómo se paga? ¿El Estado puede proveer un empleo a 5 millones de parados? Puede hacerlo, nosotros creemos que la aspiración del pleno empleo es una aspiración actual, es una aspiración actual. Esto es curioso que parezca revolucionario en el día de hoy, porque fue una cuestión prácticamente asumida por el sentido común, hace 50, 60 años, en los países occidentales, fue el neoliberalismo quien retiró esa posibilidad de nuestras cabezas, y ahora mismo nos parece revolucionario. Sin embargo, creemos que se puede hacer, creemos que se puede hacer y que además se debe hacer. Estamos hablando de una inversión de 15.000 millones de euros brutos, hay que pensar que el rescate del sistema financiero fue de en torno a 60.000 millones de euros, directamente a fondo perdido, rescates de autopistas 4.500 millones, rescates de indemnizaciones a Florentino Pérez, otras tantas, miles de millones de euros... Sí, pero esa inversión de 15.000 millones es para ese millón, un millón de puestos de trabajo, ¿no? Efectivamente, para un año. Pero esa inversión, que evidentemente requiere un sistema de financiación más justo, de ahí que incluyamos una reforma fiscal para mayor progresividad, y podemos abundar en estos detalles concretos, pero es importante entender que el plan, al ser un plan de estímulo, ese plan de estímulo permite que la gente tenga salario. ¿Qué significa? Que este plan de un millón de puestos de trabajo, en brutos, va a significar también ingresos fiscales en los siguientes años, lo cual es un círculo virtuoso económico que nosotros creemos que ha funcionado históricamente y que debería ser la herramienta a usar. Entonces, ¿no tienen cuantificado el coste de proveer a 5 millones de personas un empleo? Sí, es fácil de entender. Si son 15.000 millones de euros en un año, pues lo único que hace falta es multiplicar por 5. ¿Ustedes derogarían la reforma laboral del PP? La del Partido Popular del 2012 y la del Partido Socialista del 2010, contra la que hicimos una huelga general con la que participamos con los sindicatos porque creíamos que era el camino, el inicio del camino, que efectivamente continuó con el Partido Popular. Son reformas laborales profundamente regresivas, profundamente lesivas, y que solo tienen un objetivo, que es moderar los salarios, que es un eufemismo que utiliza el Banco de España y la derecha en este país, pero que significa bajar los salarios, ir hacia un país de mano, de obra barata, en la que supuestamente nuestro país sea más competitivo. En materia social, tanto el Partido Socialista como Podemos y ustedes comparten una propuesta de renta mínima o básica que difiere de la que presenta Ciudadanos, que es ese complemento salarial para los sueldos más bajos. ¿Qué le parece esta medida de Ciudadanos en contraposición con la que ustedes defienden? Sí, el complemento salarial que defiende Ciudadanos, y que por cierto también defiende Podemos, es el mismo modelo, es un modelo diseñado por Milton Friedman, es un modelo neoliberal, es un modelo de subvención a los empresarios, y por lo tanto es absolutamente perverso para la economía y para los trabajadores, porque en última instancia significa que él es el Estado, es decir, tú, yo, la gente de la calle, la que estamos financiando que el empresario pueda contratar, es decir, en realidad estamos contratando nosotros o pagando gran parte del salario a un trabajador para que el beneficio se lo quede a la empresa. Parece una estafa, y de hecho es una estafa. ¿Deben cobrar los profesores en función de los resultados educativos de los centros? No, yo creo que los profesores tienen que cobrar naturalmente con los mínimos establecidos por el derecho, y naturalmente tiene que haber mecanismos para que hagan bien el trabajo, pero introducir eso que llamaríamos un criterio mercantilizador basado en la rentabilidad me parece muy perverso, sobre todo porque tenemos un sistema educativo muy basado en los exámenes, y ese sería el criterio cuantitativo, entiendo, con el que uno puede examinar si se hace bien o mal, y tenemos un sistema educativo en el que los chavales y las chavalas estudian sobre raíces cuadradas y todo para un examen, y a los dos días se las ha olvidado. Yo podría preguntar a los que nos están oyendo que cuáles saben resolver una raíz cuadrada de 95, y evidentemente comprenderán de qué les sirvió prepararse los exámenes con total detalle para esa cuestión. Si encima vamos a tener que ponerle los salarios a los profesores en virtud de esa forma tan absurda de estudiar, evidentemente tenemos un problema. Lo que hay que hacer es que hay que tener unos planes de estudios, un pensamiento crítico, una educación activa que permita a los chavales y a las chavales pensar, y profesores que hagan su trabajo. Entonces sí tiene que haber mecanismos para garantizar que lo hacen bien, pero no vinculados a ese criterio de la mercantilización. Hoy hemos conocido que el Tribunal Constitucional va a anular previsiblemente mañana la resolución independentista aprobada en el Parlamento. Esto abre otro capítulo en el conflicto catalán. ¿Qué considera que deberían hacer tanto el gobierno español como el catalán ahora mismo, después de esta decisión del Constitucional? Nosotros creemos que un debate político es la única forma de resolver un problema político. Un problema político que existe, que tiene un pozo, que es verdad que ha podido ser aprovechado oportunamente y en versión oportunista por determinados actores, como Marx y como puede ser el propio Rajoy, para elevar una cortina de humo sobre otro tipo de temas, como la gestión que han hecho ambos de recortes en los servicios públicos y en la educación y sanidad, tanto en Cataluña como en el resto del Estado. Pero hay un problema político, y hay un problema político de Estado. Eso solo se va a poder resolver cuando haya una mesa de negociación entre todas las fuerzas políticas, nos pongamos entre todos a hablar claramente de cuáles son las posibles soluciones, y a partir de ahí se abrirán las posibilidades de salir de este callejón sin salida, al que nos están empujando, tanto la oligarquía catalana como la oligarquía española, y creo que la síntesis adecuada, y es lo que defendemos en Unidad Popular Izquierda Unida, es la República Federal. Es decir, un modelo federal que permita salir de este callejón sin salida, o no entrar en este callejón sin salida, que es el que nos ha metido tanto Marx como Rajoy a la hora de no querer afrontar un problema real desde la política. Ustedes defienden, usted lo ha dicho en alguna ocasión, en varias ocasiones, un referéndum en Cataluña. No sé si en ese referéndum deberían votar los catalanes solo, o los catalanes y los españoles. Nosotros defendemos un modelo federal donde las diferentes unidades se federan, entonces tienen que tener la capacidad autónoma de poder decidir si quieren o no quieren federarse a ese modelo. En ese sentido es donde reconocemos el derecho a decidir, un derecho a decidir que, naturalmente, nosotros a la hora de poder decidir qué votamos, creemos que es importante decir no a la independencia. Pero a eso necesitamos que esté abierto el debate y para eso necesitamos que se pueda dejar votar. Todo lo que sea dilatar este proceso significa crear independentistas, significa dar excusas a aquellos que utilizan estos argumentos de la imposibilidad de las votaciones para promover salidas individuales y salidas que solo benefician a la oligarquía catalana. Por eso, desde luego, votar, que pueda votar, que pueda votar Cataluña, que pueda votar el pueblo catalán, que sea el pueblo catalán el que decida, y que decida, esperemos y creemos que, además, así sería. Las últimas elecciones catalanas no dieron mayoría de votos independentistas y no estábamos hablando solo de un voto sí o no, sino incluso un voto más general. Creo que un debate de esta naturaleza lo ganaríamos los defensores de que no haya independencia. Todo el tiempo que tardemos será probablemente en nuestra contra. ¿Debería España prestar apoyo a Francia en la lucha contra el yihadismo? Depende de cómo se defina la lucha contra el yihadismo. Ahora bien, si estamos hablando de la doctrina que va desde Bush hasta Hollande, basada en la especie de estado de excepción permanente que es el que hizo Bush y la doctrina norteamericana estadounidense, que permitió torturas, asesinatos extrajudiciales, vulneración de derechos humanos, ¿y para qué? Para generar un caldo de cultivo donde ha nacido algo tan peligroso como los terroristas del Daesh, evidentemente eso es una estrategia errónea. Ahora bien, si se trata de una opción alternativa, como puede ser hablar del papel de la OTAN, porque Turquía está siendo cómplice del terrorismo, precisamente apoyándose en ser el escudo de la OTAN, en ser un país de la OTAN, y está permitiendo esa complicidad y está bombardeando a la guerrilla kurda, que es la que lucha desde hace mucho tiempo contra el Daesh, o está dejando pasar camiones llenos de petróleo de contrabando del Daesh con total capacidad de haberlo evitado y, sin embargo, no lo hace, si no hablamos de eso, tenemos un problema. Ahora, si estamos hablando de ahí, perfecto, vamos a hablar de la financiación del Daesh, vamos a hablar de decir no a la OTAN, vamos a hablar de los cómplices del terrorismo y vamos a generar nuevas alianzas en un conflicto militar que ya existe para que, por ejemplo, la guerrilla kurda tenga mayores facilidades de vencer a los terroristas. Es que ustedes son, de hecho, la única formación que se ha descolgado del pacto antiyihadista en España sin ni siquiera acudir a las reuniones. ¿Por qué, en el caso de este pacto antiyihadista? Porque creemos que es justificar y revalidar una doctrina equivocada, la doctrina de Bush. Recordemos que cuando se invadió Irak se hacía para combatir a Al-Qaeda, supuestamente, para buscar unas armas de destrucción masivas que resultaron no existir, pero para acabar con Al-Qaeda. Y resultó que de aquella destrucción, caos y miseria, lo único que surgió fue el fanatismo yihadista que se ha convertido en el Daesh, y que con el tiempo, nutriéndose de los recursos que circulan por los países fiscales, por las alianzas con Arabia Saudí, con Turquía, resulta que con ese fortalecimiento ha sido capaz de hacer las barbaridades y los crímenes de esa humanidad que está cometiendo. Entonces, seguir con esa doctrina que se ha demostrado fracasada es un grave error, y por lo tanto, participar en un pacto que lo que trata de justificar es esa doctrina, desde luego nosotros no van a contar. Cuando sea mantener un debate sereno, riguroso, serio, sobre las causas y soluciones del terrorismo, adelante. ¿Le parece análoga la situación de la invasión de la guerra de Irak con la que está haciendo ahora mismo Francia? No, no es la misma. Quiero decir, en el caso de Irak teníamos a Saddam Hussein, un régimen desde luego autoritario, aunque tuviera otros elementos como, por ejemplo, su laicismo y su control de las tensiones religiosas en aquel lugar, pero aquello fue una ocupación, fue una invasión. Ahora mismo lo que hay es un conflicto militar, es un conflicto porque hay una serie de tipos, una serie de terroristas, unos bárbaros, que están cometiendo crímenes de lesa humanidad, y que hace falta que la comunidad internacional reaccione. Pero esa reacción, pensar que cualquier reacción se hace por las bombas, es una falacia. La reacción tiene que haber, tiene que existir, tiene que haber una reacción. Eso nosotros lo defendemos, pero tiene que ser inteligente, tiene que ser serena, tiene que ser desde la comprensión de la complejidad de lo que está sucediendo. Y por eso sitúo financiación, papel de la OTAN y, desde luego, nuevos aliados. A usted no le hemos visto en los debates electorales, porque no le invitan, pero tampoco le hemos visto en los programas de entretenimiento, a los que sí están yendo los políticos, ¿no?, donde les vemos cantar o bailar. Yo no sé si ahí tampoco le invitan o están de ese acuerdo con esa forma de hacer política. En este caso hay un poco de todo. En este caso hay un poco de todo porque lo cierto es que estamos viviendo un tiempo en la política de espectáculo, en el que está primando mucho el elemento visual y estético de la política, y, particularmente, de los candidatos. Yo creo que es bueno. No es malo, necesariamente. Es una cosa legítima que la gente pueda ver cuáles son los gustos privados de sus candidatos o pueda ver si saben bailar, cantar, saltar, hacer zumos de piña o cualquier otro tipo de actividad, digamos, del ámbito normalmente privado. Creo que no necesariamente es malo. Lo que ocurre es que lo que se le da de exigir a los representantes políticos es su capacidad de resolver problemas. Y eso se hace hablando de política, de programas, de proyecto político. Yo me resulta muy incómodo participar en debates de esta política espectáculo. Además, creo que la política espectáculo puede provocar retrocesos espectaculares. Muchas veces puede resultar que el candidato atractivo, el candidato simpático, el candidato que saluda a su familia por las mañanas, el candidato que hace grandes zumos de naranja, puede ser un candidato que, a la hora de gestionar lo público, lo que hace es destrozar la sanidad, la educación y la vida de la gente. Como eso es así, yo lo que pido son debates políticos donde la gente pueda contrastar programas, que es lo que al final creo que hay que exigirle. Por lo tanto, hay un poco de todo porque nosotros no estamos, bueno, mejor dicho, yo no estoy cómodo en debates o en participaciones, digamos, espectacularizadas de la política. La política no es cualquier cosa, no es un elemento banal. Es lo que define qué cobramos, en lo que define cuánto cuesta acceder a la universidad, en lo que define nuestra vida cotidiana y la de las generaciones siguientes. Y creo que es un tanto peligroso banalizar sobre la política. Pues muy bien, Alberto Garzón, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad.